Bueno, bueno, a ver qué nos piden aquí. Nos piden calcular la corriente I sub B, la corriente de base en estos dos circuitos. A ver, esta de aquí, en el primer circuito, esto me suena. Esta era la corriente que pasaba por la resistencia, entonces la imponía la resistencia. Y por la ley de Ohm, como aquí había Vcc, y aquí, esto lo hemos hecho muchas veces, había 0,7 voltios. Ah, pues ya está. Esto es muy fácil. La corriente de base es Vcc menos 0,7 partido por RB. Ahí está. Te lo he clavado. A ver, en el B, esto de aquí, esto es igual que esto de aquí. Ah, pues entonces ya, esto es muy sencillo. Esto está tirado. Vcc menos 0,7 partido de RB es la misma. Lo he clavado.